El periodista Raúl López Mendoza, de 46 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde el pasado jueves, fue encontrado muerto la mañana de este domingo. Su cuerpo fue localizado en el interior de su vehículo en la esquina formada por Tayacata y Cuangari de la unidad habitacional Shangari, al sur de la capital michoacana. De acuerdo al secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, el cuerpo no presentaba a simple vista ningún indicio de violencia, por lo que precisó que será la Procuraduría General de Justicia del Estado la que, tras la práctica de la necropsia, determine las causas del deceso. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. Elementos de la Procuraduría de Justicia, en coordinación con los de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lograron la detención de Bernardo Salvador R. de 26 años de edad, como presunto responsable de participar en la muerte de seis personas en Uruapan el pasado 19 de septiembre. Además de la detención de Bernardo, las autoridades ubicaron el inmueble donde estuvieron cautivas las siete personas, sitio donde se localizaron residuos de alimentos que se proporcionaban a los ofendidos. Bernardo Salvador quedó a disposición de las autoridades competentes que determinarán su situación jurídica en los próximos días, mientras que continúan las investigaciones para dar con el paradero de los otros cuatro implicados. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Un saldo de seis jóvenes lesionados y decenas más con crisis nerviosa dejó la tarde del sábado el derrumbe del aplanado del techo de un salón de Plaza Rebulliones en Morelia, donde se celebraba una convención entre estudiantes preparatorianos. Los hechos se registraron aproximadamente a las 11 horas, cuando los jóvenes se encontraban en este salón ubicado en la avenida Acueducto frente al bosque Coctemoc y de pronto comenzaron a caerles encima partes del techo, lo que les originó lesiones leves a seis de ellos. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. Todo militante del Partido Acción Nacional que participe como candidato a algún cargo de elección popular en el próximo proceso electoral será sometido a investigación ante el Centro de Seguridad Nacional y Procuraduría General de la República, advirtió el dirigente estatal Miguel Ángel Chávez Zavala. Tendremos que mejorar los procesos de selección de candidatos, tendremos que establecer la cantidad de filtros que sean necesarios. Ya hemos dicho que en el caso del PAN habremos de aplicar al menos dos pruebas, el detector de mentales y el detector de mentiras. El reto que tenemos es que no se nos cuele absolutamente nadie. Dijo que la albiazul va con todo para ganar la gubernatura del Estado, por lo que investigar a los candidatos deberá ser un acuerdo impulsado por los organismos electorales y partidos políticos. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Los senadores Luisa María Calderón Hinojosa y Salvador Vega Casillas, así como el consejero nacional del PAN Marco Cortés Mendoza, aspirantes al gobierno de Michoacán, se pronunciaron a favor de que se establezcan filtros para evitar la injerencia del crimen organizado. Concordaron con el dirigente estatal Miguel Ángel Chávez Zavala en realizar un trabajo coordinado que permita a Acción Nacional gobernar Michoacán. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Hasta este domingo 21 de septiembre continuaba la huelga de los acremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, quienes permanecían haciendo guardia en las afueras de las diversas dependencias. El secretario del Estaspe, Antonio Ferreira Piñón, destacó vía telefónica que él y miembros del comité directivo permanecieron en reunión permanente el fin de semana, en espera de renovar la mesa de negociación con el gobierno del Estado. Será este lunes 22 que el dirigente sindical informará a los medios de comunicación y por ende a la sociedad los resolutivos al respecto. Para Cuasar TV, Fátima Miranda. El dirigente del comité directivo estatal del Partido Revolucionario Institucional, Marco Polo Aguirre Chávez, acusó al PRD y al PAN por dispendiar recursos del pueblo a causa de emprender actos de ilegalidad. Son los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática quienes más han violentado las leyes electorales en Michoacán y quienes más recursos económicos exigen para la promoción del voto para el próximo proceso electoral. Marco Polo Aguirre ejemplificó que las sanciones económicas del PRI fueron de aproximadamente 110 mil pesos, de los cuales solo se adeudan aproximadamente 60 mil pesos. Sin embargo, PRD y PAN deberán pagar cantidades aún mayores por faltas a la ley. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.